Tú, buena clase. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, acá con las disculpas del caso que se me fue el tiempo en la otra clase y cuando me di cuenta me había comido un minuto de más, así es que, ¿qué tal? Bien, bien, por acá. ¿Cómo está? Ayer faltó, ¿verdad? Todos lo extrañamos. Sí, la verdad que estoy un poquito mal y no puedo estar presente aquí. Me ha complicado un poco, pero ahí vamos. Bueno, pero qué bueno que ya está, ¿verdad? Que estamos bien. ¿Qué tal, Mayra? Bien, bendito Dios. Igual acabándome de conectar también. Sí, yo dije, Dios mío, cuando vi era súper tarde y yo, Dios, se me fue el tiempo. Yo durmiendo para mí. Acá estamos. Hola, Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, ¿no se han mojado? No, ahorita no. Llegamos a tiempo. Eso, excelente. Bueno, pues bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Les agradezco la puntualidad, el conectarse, es bien importante que lo fomentemos. Hoy fallé yo por un minuto, pero bueno, les pido disculpas. Se los repongo al final de la clase, se los prometo. Así es que vamos a arrancar con esta clase, ¿verdad? Ya hemos visto, bueno, ya llevamos dos semanas de clase, ¿verdad? Como si nada. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo les ha parecido? ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran profundizar en algo más? ¿O vamos bien? Pues la verdad, vamos bien. Hemos entendido. Ok. Muy bien, muy bien, me parece. Cualquier cosa que necesiten saber, en lo que yo les pueda apoyar, pues no duden en preguntarme, ¿verdad? Que yo, en la medida de lo posible, que les pueda resolver, lo voy a hacer. Bueno, pues para hacerlo, adelante, dele. Este, yo tengo una con respecto a los exámenes que aparecen en la plataforma. Ajá. En el examen final creo que es, sí. Llama por el examen final. Sí, este, la número 15 no está habilitada la respuesta. Ok, lo vamos a averiguar. Ajá, y por eso no pones el 100%, ¿verdad? Seguido de la, lástima que no lo puedo mostrar. Este, en la pregunta 15 están los ítems, ¿verdad? Pero no como para dar clic. Seleccionan la respuesta y seguido está la número 16 también. ¿Las dos? Las dos, ajá. Y la respuesta corresponde, las que están para seleccionar, corresponden a la número 16. ¿Son las mismas? No, son diferentes preguntas. Ah, pero ya identificó usted que la respuesta corresponde a la otra. Esa sí. Ajá, pero entre medio de las dos preguntas está la respuesta de la número 15, pero creo que no hay opción para seleccionar. Ah, ya, ya le comprendí. Vaya, lo vamos a verificar el día de mañana. ¿Sabe qué? Para que yo no lo vaya a olvidar, si me hace el enorme favor me puede escribir ahí por privado. Eso, precisamente. Verificar el examen. Genial, y ponerme ahí que es el último examen, ¿verdad? Así yo lo verifico. Porque igual había estado dando un problema con un par de videos en la plataforma también. Este, yo, ajá, yo estaba viendo eso, pero no sé qué navegador están utilizando. Porque yo probé en Moxila y ahí me los corría, pero en Google no me los corría. Entonces, lo que yo he hecho es volverlos a subir, ¿verdad? Para evitar cualquier inconveniente. Yo estaba utilizando el Lex, pero igual, bueno, hace poco antes de entrar a la clase estaba en la plataforma. Bueno, lo veía. Ajá, ajá. Entonces lo voy a revisar nuevamente. Igual, el que encuentren, déjenmelo saber, ¿verdad? Para verificar qué es lo que está pasando. Porque a mí me pasó eso. La semana, hace como dos semanas, sí estaba con un problemita que no podía entrar a la plataforma. Pero ya lo solventé. Entonces, ahora que entré, al principio, pues no, igual. Estaba que no me cargaba y me pasé a otro navegador y se me cargó. Ideas que les doy, ¿verdad? Por si en algún momento se les pasa eso, puede ser que sea eso. Ya ven que a veces en internet hay unas cosas que uno no las puede controlar y otras sí. Pero bueno, mañana lo veo. No olvide dejarme ese mensajito, por favor, para poder verificar esa información y que tengan todo su contenido como debe de ser, ¿verdad? Para que sea mejor el aprendizaje. Muchas gracias por compartir eso también. Bueno, volvemos a la clase. Vamos a ver cuánto estamos ya. Sí, ya saben, la orden. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto, ¿verdad? En estas dos semanas, la importancia de las bases del marketing. Y si tenemos buenas las bases, pues lo podemos trasladar al tema digital. Eso es bien importante. Y pues, por supuesto, que conocer al consumidor, ¿verdad? Estamos en una etapa o una era del marketing en el que el consumidor tiene que estar en el centro de la estrategia todo el tiempo, ¿verdad? O sea, constantemente, no solo a la hora de que ustedes aperturen su negocio, su emprendimiento. No solo en ese momento se tienen que poner en los zapatos del consumidor. O sea, tienen que estar ahí siempre. Digamos, pasaron seis meses y todo va muy bien y todo. Hagan el proceso de compra. Vean qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que no está funcionando bien. Qué pueden mejorar, qué no pueden mejorar. Todo esto para darle una experiencia óptima al consumidor, ¿verdad? Eso no lo olviden. Y también hemos pasado una semana en la cual hemos visto algunas herramientas que nos facilitan la vida, que nos ayudan a que las estrategias de marketing se hagan de mejor manera, ¿verdad? Ahora ahorramos tiempo, optimizamos, disminuimos la cantidad de errores, ahorramos dinero, etcétera, etcétera. Entonces, viene ahora un tema en esta semana, a pesar de que estamos a martes, pero hoy arrancamos la semana, ¿verdad? Por el que nos hemos corrido un día. Entonces, hablar de marketing digital es cierto que hoy muchas, pero muchísimas de las estrategias que hacemos están enmarcadas en el área digital, ¿verdad? Eso es lo que nos ha traído acá este curso, pero fíjense que como yo les mencionaba en los primeros días de clase, el hecho de que vamos a ver mucho marketing digital no quiere decir que vayamos a dejar de lado las estrategias de marketing convencional o el marketing outbound, esas siempre tienen que estar. ¿Por qué les digo esto? Porque sí que es cierto que gran parte de la población pasa conectada 24-7, pero hay mucha gente que no pasa así, no porque quizás no quiera, o algunos porque no quieren y otros porque no pueden o porque no es su mundo. Entonces, dependerá muchísimo del producto que ustedes vendan y del tipo de cliente que ustedes tengan, que siempre van a tener que utilizar esas estrategias, ¿verdad? Pero por supuesto que tienen que reforzar las dos. Entonces, estamos hablando claramente de un marketing 360. Y en ese marketing 360, nosotros tenemos que incluir algo que se llama go to market. ¿Alguien había escuchado hablar de esta estrategia? Digo, más allá de lo que ya vio Ricardo en la plataforma, pero más allá de eso, que habían escuchado algo de eso. Ok, bueno. Las estrategias de go to market o salida al mercado, pues básicamente consiste en diseñar una combinación de canales de distribución, con condiciones comerciales y acciones con los clientes y el mercado. Esta misma combinación va a conducir a los productos o servicios de una compañía o fabricante hasta llegar al consumidor, optimizando los costos y maximizando el crecimiento en la facturación y la rentabilidad. Es decir, queremos vender más. Siempre queremos vender más. Pero muchas veces no vendemos más porque no tenemos claros ciertos elementos que son importantísimos a la hora que salimos al mercado. Fíjense que en este tema de la salida al mercado hay que aclarar de que no es solo para aquellos productos nuevos que van a entrar al mercado o que nosotros vamos a poner en el mercado. Es que sirve también por si usted quiere hacer un cambio en su producto, un refresh que se le llama, ¿verdad? Un cambio en el envasado, un cambio en la presentación misma del producto, en el servicio, van a incluir un nuevo servicio extra. No sé, lo que quieran hacer, pero algo nuevo que ustedes vayan a lanzar o una nueva versión de su producto, tiene que estar enmarcada en estas estrategias. ¿Por qué? Porque ahora muchísimas de las empresas que sacan sus productos al mercado fracasan, fracasan en los primeros meses. Yo tuve la experiencia de entrar en un programa de emprendedores de Bandesal. Hace como, quiero ver, cuatro, unos cuatro o cinco años, creo yo. Bueno, para no aburrirlos tanto, pues para decirles, yo me gané un capital, semilla, ¿verdad? Incluso de mi proyecto hasta hicieron comerciales. Yo salí a un comercial, aunque no lo crean. Salí a un comercial ahí, 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 vea, de pasoncito. No fui tan protagonista, pero, o sea, tomaron mucho ese proyecto que yo tuve para darle conocimiento a ese programa que ellos estaban dando. Pero todo muy bonito, muy bonito. Asistí a un montón de capacitaciones. Bueno, yo iba saliendo de la universidad, más o menos. Y asistí a un montón de capacitaciones. Hice mi estudio de marketing, perdón, mi estudio de mercado, mi plan de negocios, mi estudio de factibilidad. O sea, yo como recién graduadita de la universidad, todo, miren, excelente cómo me enseñaron. Y en estos cursos de emprendedores, pues sí, todo muy bien. Usted va muy bien. Usted va súper. Su negocio va a despuntar. Y yo que me brillaba en los ojos. Vea, sí, que voy bien y todo. Y en efecto, algunas cosas me salieron muy, pero muy bien. Hay otras que no, porque estas técnicas no estaban establecidas para ese momento. Que seguramente si yo hubiese tenido ese conocimiento, a mí me hubiese ido diferente en ese emprendimiento. Pero bueno, a mí me dieron ese capital. Yo pasé, estuve activa más o menos un año y algo. Y luego, pues, yo dije, no voy bien acá y hago un ajuste, ¿verdad? Entonces, muchas de estas empresas no superan ni siquiera el primer año. Por eso es que es necesaria la creación de un plan de comercialización que pueda evitar dificultades que sumergen a todos los lanzamientos de nuevos productos. Dentro de todo lo que yo pude estudiar y lo que yo tenía planificado dentro de ese plan de negocio, valga la redundancia, habían elementos que yo nunca tuve en cuenta. Y esos elementos a mí me terminaron condenando. Ejemplo, cuando yo inicié, yo tenía, por ejemplo, en mi mente, habían ciertas cosas que nunca iban a cambiar. Lo que yo lancé fue una empresa de limpieza de vehículos a domicilio, un cargoes a domicilio. Entonces, yo tenía todo el equipo, hasta importamos el equipo de México y todo, ¿verdad? Y tenía un panelito, etcétera. Y en mi mente solo estaba que había un gran número de vehículos y que ese gran número de vehículos necesitaban una limpieza. ¿Por qué? Porque este número de personas eran, muchas de ellas trabajaban en oficinas y no tenían tiempo de ir a un cargoes. Esto estaba en mi mente y, según yo, esa era la clave del éxito. Y aparte, el producto era innovador, ¿verdad? Era con un galón y medio, yo podía lavar un carro, ¿verdad? Cosa que no se ve en un cargoes, no iba a haber desperdicio de agua. Todo muy bonito, todo súper, súper nice. Pero el problema fue que yo no conté con que mis propios empleados no iban a rendir, ¿sí? Porque era un trabajo muy pesado y yo tenía que rotar personal en cada momento. Eso nadie me lo dijo. Nadie me dijo que yo tenía que contemplar eso. Nadie me dijo que yo tenía que verificar que habían días en los que no iba a hacer absolutamente nada porque se venía la lluvia. Y entonces yo no estaba preparada para eso. Y cuando yo salí al mercado, yo salí feliz con mi producto, que mi producto era innovador, era único, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sabía esas necesidades que son cambiantes de los consumidores. Entonces, todo eso es lo que verifica las estrategias del go-to-market. Estar preparado para elementos de ese tipo. Es decir, uno tiene que prepararse con antelación ante diferentes elementos que nos van a afectar sí o sí en el futuro. Entonces, ¿qué áreas tienen que ver en las salidas al mercado? Pues todas, todas las de una empresa. Marketing, ventas, investigación y desarrollo, supply chain, que es como la cadena de suministros, las finanzas y recursos humanos. Ahora ustedes me van a decir, pero Laura, yo no tengo departamento de marketing, ni de venta, ni de investigación y desarrollo, mucho menos ese supply chain, ni menos las finanzas. O sea, yo lo hago todo. Y bueno, y está bien si usted lo hace todo, pero eso no quiere decir que no va a aplicar las estrategias de salida al mercado. Si es que estas estrategias son para pequeños, medianos, grandes empresarios, para emprendedores, para quien sea que tenga un orden y que quiera tener más éxito en sus salidas al mercado, ¿verdad? ¿Quiénes intervienen? Pues los mayoristas, los pequeños comercios, vendedores, distribuidores, transportistas, agencias de marketing, agencias de publicidad. Todos, absolutamente todos tienen que intervenir para que yo pueda entregar una experiencia satisfactoria al cliente. Que si yo prometí, por ejemplo, lo que yo iba a partir de la tercera docena de camisetas que compren, me iba a salir a un 10% o a un 50% la cuarta. Entonces, yo tengo que ir a hablar con el mayorista y decirle, oye, tengo esta estrategia, ayúdame, ¿cómo nos podemos coordinar? ¿Por qué? Porque la gente va a ir a buscar eso y no porque el mayorista no esté dentro de la organización de mi empresa, me va a fallar. O sea, yo tengo que prever esas cosas. Que si son pequeños comercios, bueno, pues, por ejemplo, yo quiero y vender mi café en la tienda de Doña Rosita, pues yo le voy a mandar un vendedor y decirle, mire, Doña Rosita, si usted me agarra 10 cajas, la otra caja le va a salir a la mitad de precio, etc. Y ahí vas, y ahí vas involucrando a todos, ¿verdad? Con el fin de que las personas que compren mi café lo encuentren en todas las tiendas de conveniencia. Entonces, yo tengo que ir involucrando de alguna manera a todos los actores dentro de mi estrategia de salida al mercado. Y, por supuesto, los distribuidores y transportistas. Ahora, se han puesto muy, pero muy de moda los encomendistas. Entonces, yo tengo que hablar con ese encomendista y decirle, ¿sabes qué? Yo le he prometido al cliente que le voy a dar en dos días el producto. ¿Me puedes cumplir? O sea, ahí empieza la negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, veo que hay varios. Vamos a hacer, vamos a pasar lista. Vamos a hacer esa pausa. Ya les iba a compartir la lista otra vez. Dando medio, medio cucú, ya. Vamos a ver, Norma. ¿Ha venido Norma Patricia? No ha venido. ¡Wow! Me sorprende. Glenda, Natalí. Jacob, Isaías. ¡Upa! Ya me asustaron. Mayra, Gabriela. Presente. Muy bien. Andrea, Ivonne. Presente. Ok. Kimberly, Alejandra. Presente. Muy bien. Presente. Gabriela, Alejandra. Ok. Josué, Alexander, Flomenco. Presente. Muy bien. Mayra, Lizette. Presente. Y Ricardo. Presente. Ok. Bueno, volvemos al tema de la clase. Entonces, bueno, todos ellos tienen que ver. ¿Y cuál es el objetivo, pues, esencial? Pues nada, mejorar los resultados del negocio. Tratar de que nuestra estrategia no se vaya al piso, que nuestro producto no fracase. Y, bueno, ya sea de un producto que ya esté existente y lo vayamos a relanzar, ¿verdad? Siempre tenemos que estar pendientes. Sí, Natalia, perdón, Natalia, en la otra lista se lo corrijo, en la otra pasada de lista. Tenemos que estar, obviamente, siempre buscando el éxito, ¿verdad? Y tratando de evitar el fracaso o minimizando los riesgos de fracaso. ¿Cómo se consigue? Pues alineando la estrategia empresarial y la comercial de la entidad con las necesidades cambiantes e inesperadas de los clientes. Esto es lo que yo les comentaba hace un rato. Si nosotros tenemos la capacidad de adelantarnos a lo que probablemente pueda pasar, nosotros vamos a tener un plan de acción, algo que hacer. Es decir, hay cosas que no las podemos prever, como lo que ha pasado el año anterior, ¿verdad? El tema de la pandemia. Pero hay otras cosas que sí las podemos prever. Por ejemplo, una, hacer una previsión de ventas, por ejemplo. Permítame, permítame. Voy a desconectar el micrófono de alguien que voy a escuchar toda la conversación. Vamos a ver. Les decía de que hay cosas que sí podemos controlar y otras que no podemos controlar, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos controlar desastres naturales, no podemos controlar otro tipo de cosas, pero sí podemos controlarlas o no controlarlas, pero sí estar preparados para las necesidades cambiantes de los clientes, ¿sí? Por ejemplo, hay personas, en mi caso, en ese caso del emprendimiento que yo les comentaba, que las necesidades cambiaban de las personas. O sea, no era estable que cada semana ellos quisieran el mismo servicio. A veces era una semana sí, a veces era una semana no. Yo no contaba con eso cuando yo salí al mercado, no lo planifiqué. Y luego, pues, a veces querían ofertas, a veces llovía y me decían, bueno, pero es que está lloviendo, ¿qué podemos hacer? Si hubiera estado preparada, a lo mejor yo les hubiese ofrecido, ¿sabe qué? Solo se lo voy a limpiar por dentro, por, qué sé yo, unos 50 de dólar, por ejemplo, para que no ande sucio su carro, no estaba preparada. Claro, sobre la marcha tuve que hacer ajustes, pero ¿qué pasa si yo hubiese salido ya con ese tipo de ofertas, sí? O sea, está lloviendo, no nos preocupemos, o sea, si llueve yo te ofrezco esto, si llueve ahora yo mañana te lo paso a limpiar, ¿verdad? Para quitarle el exceso de agua para que te quede limpio siempre. O sea, no lo sabía. Entonces esas necesidades cambiantes a mí realmente me afectaron un montón porque me costó nuevamente reorganizar mi plan de ventas y los servicios que yo podía ofrecer. Junto a eso, obviamente, hay otros objetivos que se pueden perseguir con esta técnica. Uno es que el público sea consciente de los productos o servicios. O sea, nosotros tenemos que identificar quiénes son nuestros posibles compradores y desde ese punto saber cómo les vamos a llegar, ser claros en las ofertas que les vamos a dar. Captar nuevos clientes, por supuesto que sí, ¿verdad? Esto es lógico. Y esto es bien importante, arrebatar clientes de la competencia más fuerte y procurar llegar a más mercados. Esta, de verdad, que es la que todos perseguimos, pero lo tenemos que hacer de forma ordenada. Y esta técnica nos ayuda muchísimo. Y ya van a ver por qué. Y siempre buscar reducir costos a como sea, ¿verdad? Esto también, cada empresario sabe que cada centavo lo va contabilizando y cada centavo tiene que rendir. Y es así. Ese es el pensamiento de un buen empresario. Entonces, cuando yo les decía cómo robar clientes y todo lo demás, nos centramos en este triángulo. Y no es el triángulo de la muerte. Al contrario, es el triángulo del éxito en este caso, ¿verdad? Las estrategias de salida al mercado están al centro. Y tenemos que hacernos tres preguntas siempre antes de sacar nuevos productos al mercado o sacar una nueva versión de un producto. Primero, ¿qué es lo que vendo? Ricardo, no me va a decir que usted vende pupusas. ¿Por qué no vende pupusas? ¿Sí? Vende algo más a través de las pupusas. ¿Qué podría ser? Satisfacción, placer. Llenar un vacío. Sí, tenemos que ver ese elemento. ¿Qué es lo que realmente solventa mi producto? En el caso de Ricardo, pues, ¿verdad? La necesidad de alimentarse. O la sana convivencia y compartir un momento agradable en familia o con amigos. Esa podría ser también otra cosa que él vende, no solamente los alimentos como tal. En el caso de Mayra, ¿qué vende? Alimento, aparte de los alimentos y bebidas, servicios, alquileres, montaje, el local. Ok. ¿Y no podría vender así como, por ejemplo, solventar problemas de eventos? Buena idea. Porque realmente, o sea, todos los competidores suyos pueden vender exactamente lo mismo. Pero, o sea, lo que usted está resolviendo es lo que vende. Ese es el verdadero producto o servicio que se vende. O sea, lo otro sí le da como un carácter físico y lo que podemos ver. Pero hay una necesidad inherente que nosotros estamos solventando con nuestro producto o servicio. Primera gran pregunta. Vamos a ver quién más por acá. Andrea parece que tiene un emprendimiento también, ¿verdad? ¿O no? O no, por el momento no. No, ¿quién me contó por aquí? Pero había alguien más. Ah, Norma. Norma no está. O si hay alguien más que tenga un emprendimiento, lo podemos platicar. ¿Mayra? ¿Yo? Ajá. ¿Qué vende? No, en mi vera es renta de carros. Renta, venta e importación. ¿Y qué vende? En uno de los servicios, ubiquémonos. Renta de vehículos. Pero, ¿atrás de esa renta de vehículos qué hay? ¿Qué son ventas? Yo creo, este, solventar una necesidad de un cliente, de alguien que no, no pueda, no pueda tener su vehículo, comodidad. Por ahí, por ahí va la cosa. Comodidad, transporte, seguridad, privacidad. Esas son las cosas que ustedes realmente venden. No el tema del servicio de la renta como tal. O sea, ese es el nombre que se le da. Pero hay una necesidad atrás de ese servicio. Entonces, eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. Y cuando yo resuelvo esa pregunta, a mí se me abre un panorama enorme de cosas. ¿Cómo yo puedo ofrecer los productos o servicios? Y precisamente va de la mano con la otra pregunta. ¿Cómo vendo ese producto o servicio? ¿Qué forma de vender voy a tener? ¿A quién se lo voy a vender? O sea, si yo sé a quién se lo voy a vender, por ejemplo, en el caso de Mayra, que es una business to business, el negocio que ella tiene, porque atiende a empresas mayormente. Entonces, ¿cómo se lo va a vender? O sea, ¿dónde va a estar usted para que ellos la vean? Va a estar en portales de venta, en portales de redes sociales. Le va a ofrecer formas de pago, perdón, como formas digitales, como transferencias, pagos en efectivo, Wompi. Y, ¿qué otra? Bueno, el Bitcoin que está, que va, que no va, que no se sabe, pero bueno, hay que ofrecerlo por si despunta. Entonces, pero eso va a ir de la mano de saber a quién yo le vendo. Porque si yo sé a quién le voy a vender y sé qué son las plataformas que utiliza y cuál es su comportamiento en el mundo digital o en el mundo convencional, yo voy a tener la solución porque, por ejemplo, de nada me serviría, por ejemplo, en el caso de, a ver, de Mayra, 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 sí. Mayra Cubillas, que hace la, la, el servicio de renta de vehículos. Ella sabe que se lo tiene que ofrecer a, a, a un tipo de cliente que pueda, probablemente tiene una, un ingreso medio, más o menos, que pueda costear esta, este alquiler de un vehículo. Pero, por ejemplo, a ella de nada le serviría estarse ofreciendo, por ejemplo, allá por San Miguel. Si allá, ella no tiene cómo llegar y hacer llegar ese vehículo. O sea, no le sería rentable realmente. Entonces, ella tiene que saber que si sus clientes están acá en San Salvador, en el área metropolitana, pues acá lo tiene que ofrecer ese servicio. Y cuando paute publicidad en redes sociales, no tiene por qué geográficamente ir y ubicarla allá por, ay no sé, Chinameca o algo así. No, tiene que hacerlo acá en los puntos que ella detecta que está la mayor cantidad de personas que pueden alquilar su producto o servicio. En este caso, por ejemplo, la pregunta es para Mayra. ¿Dónde ha detectado usted que está en la mayor parte de sus clientes o sus clientes potenciales? Acá en San Salvador. De verdad, no se puede mover de ahí porque acá está usted, a menos que tenga una idea de expansión y entonces vuelve a hacer nuevamente este triángulo para un área geográfica diferente. ¿Verdad? Entonces, estos son los tres pilares del go to market, de los cuales no nos podemos salir. Y parece sencillo a simple vista, pero cuando lo empezamos a desmenuzar, entonces vamos viendo una gran cantidad de posibilidades y de orden y de formas de cómo vamos a ofrecer el producto o servicio. Ok. ¿Preguntas en este momento? ¿No? ¿Vamos bien? Claro, como la horchata. Sí. Ok. Estos son los componentes de la salida al mercado, ¿verdad? Por un lado están los clientes, que no me voy a casar de decírselos en todo este curso, es que son los más importantes, los tenemos que conocer a profundidad. Está el producto, las variaciones del producto, está la cadena de distribución y está, por supuesto, la competencia, ¿verdad? Esos son elementos importantes que yo debo de estudiar previamente y de forma profunda antes de lanzar un producto al mercado. Entonces, ¿qué beneficios nos trae una estrategia de salida al mercado? Bueno, primero que nada, nos va a aumentar las posibilidades de éxito, porque es así, si yo me preparo con antelación ante cualquier situación que yo identifique que puede llegar a pasar, yo voy a tener una respuesta a eso. Que si sé que yo vendo sombría y en los primeros meses del año ni llueve, yo estoy preparado que en esos meses tengo que vender otra cosa, por ejemplo. Que si en el caso de Mayra, ella tiene una tendencia de ventas y ha ido estudiando sus ventas anualmente, sabrá que hay periodos del año en el que ella va a vender más, probablemente en diciembre, ¿verdad? Y se tiene que preparar para los meses anteriores que son flacos, ¿cómo voy a vender? ¿verdad? ¿Cómo me voy a preparar? Entonces, nos ayuda mucho a eso. Entonces, evita a gastar el dinero en las rutas equivocadas. Vuelvo, si yo identifico que tengo clientes que son más activos en el tema de uso de plataformas digitales para realizar compras en tiendas en línea, aplicaciones, etcétera, Entonces, yo mi dinero lo voy a poner ahí, donde están estos clientes. No lo voy a mandar a Chinameca, donde no tengo ni un cliente. O sea, no tiene sentido a la Unión, a Conchagua o a Guatemala o a donde quiera, pero o sea, no tiene sentido eso. Entonces, luego, reduce el tiempo en el que se logra una venta. Si yo tengo claro a quién le voy a vender, cómo se lo voy a vender y cómo le voy a expresar esta oferta, eso me va a generar que la venta se haga más rápido. ¿Por qué creen que cuando una persona va y contrata un servicio de streaming, nadie le ayuda? Nadie le está llamando ahí, contrata, no sé, Netflix, sí, contrata Amazon. Nadie le está diciendo, usted solito va y lo compra. Pero es porque ellos están poniendo su dinero en publicidad, en sitios donde usted los va a ver. Y son bien claros en lo que ofrecen, en su oferta. No se van por las ramas, no enredan a las personas. O sea, te damos esto por esta cantidad de dinero en tanto tiempo, si lo quieres, bueno. Y si no, pues ni modo. Pero ya están, son clarísimos. Entonces, nosotros tenemos que ser claros a la hora de ofrecer nuestro, bueno, pues dar nuestra oferta, más bien dicho. También aseguramos que la experiencia del cliente sea impecable, porque si yo ya detecté que este cliente prefiere que ir a comprar a la tienda física, por ejemplo, y no comprar en línea, o sea, yo tengo que esforzarme para que cuando él llegue a la tienda, desde que abra la puerta, el vigilante lo salude con una sonrisa, que entre, que mire, que aquí lo esperamos, que luego lo aborde el vendedor y en qué le podemos ayudar, si necesita algo, aquí estamos. Pasa por los pasillos y se encuentra con otro colaborador, este colaborador le sonríe y le vuelve a decir, necesita ayuda, estamos a la orden. Llega a la caja, le sonríen, necesita algo más, lo acompañamos a la puerta. O sea, que sea algo que yo diga, qué chivo ir a esta tienda, va. O sea, ahí me atienden súper bien. Ahí en la pupusería de Ricardo, guau, o sea, me reciben con una sonrisa, me atienden con una sonrisa, me regalaron pupusas. No, mentira Ricardo, eso no. Pero sí, usted tiene que esforzarse porque el ambiente dentro de él sea lo mejor. Es decir, que sus mesas siempre limpias, que siempre hay un espacio, si tiene baño, el baño siempre limpio, impecable. La limpieza del personal que atiende, ¿verdad? Calidad. Ver cómo espanta todo tipo de moscas, mosquitos, lo que sea, que no exista eso en su restaurante. Entonces, esas son las cosas que valora y que la experiencia es impecable. Y obviamente que yo estoy segura que sus productos, sus pupusas deben de ser riquísimas. Entonces, ahí engloba todo, ¿verdad? Y le da una experiencia maravillosa. Y bueno, permite que cada profesional sepa lo que tiene que hacer. Esto es importante porque hoy en día se está dando mucho el problema en las empresas de que el equipo de marketing pelea con el equipo de ventas. Entonces, que porque el de ventas dice, no, es que el equipo de marketing no me manda los clientes ya calificados. Y luego el equipo de marketing dice, no, los de ventas tienen la culpa porque ellos nunca cierran las ventas. Aquí es una pelea que nunca va a acabar. Y entonces, Mayra le da risa porque es cierto, ya lo ha vivido. Todos hemos vivido eso, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando venimos a este punto, en las áreas que participan, en esta salida, en estas estrategias, todos, absolutamente todos tienen que tener claro. Es decir, el que es líder, el dueño, jefe, inmediato, lo que sea, le dice al departamento de marketing. Usted tiene que hacer esto y tiene que cumplirlo. Tiene que dar los clientes ya calificados, los contactos calificados, para que ventas saque eso, las ventas, que las cierre. Luego, en la investigación y desarrollo, le puede decir usted, cada ocho meses, le va a decir usted, Ricardo, a la persona que le hace las pupusas, cada ocho meses usted me va a presentar un nuevo tipo de pupusas, por ejemplo. Y ahí usted empieza a diseñar cómo podría ser. Y a los que le distribuyen, a la persona que le hace los envíos del pedido, le puede decir, usted tiene que llevar estas pupusas en no más de 30 minutos. Ya la tiene que tener el cliente, ya se las tiene que estar, ¿ver? Comiendo. Y así todos, todos, así sea que las tengan definidas o no tengan definidas las áreas, pero hay gente que ejecuta esas acciones, aunque no tengan definido el área como tal. ¿Y qué más? Pues fomenta la innovación. ¿Por qué? Porque si yo estoy vigilante de la competencia, ¿qué es lo que está haciendo? Yo también tengo que estar haciendo cambios, ¿verdad, Mayra? Por ejemplo, ¿qué flores son mejores para esto, para aquello? ¿Qué arreglos? ¿Qué tipo de comidas? Si hay alguna tendencia en algún postrecito que se está dando, pues yo vengo y lo fresco, ¿verdad? Y ahí vamos innovando. Y bueno, esto, los componentes de la estrategia del Go to Market, pues ya lo hablábamos, ¿verdad? El ajuste del producto al mercado, lo que hablábamos, qué es lo que resuelve el producto, el público objetivo, pues saber a quiénes nos vamos a dirigir, dónde se encuentran, si son más digitales o más de compra físicas, hay que saberlo. Y cuáles son los puntos débiles y las frustraciones que puede llegar a tener, la competencia, es decir, qué es lo que ya ellos ya han lanzado, qué es lo que ofrecen, perdón, y la demanda del producto de mercado, si está sobresaturado. Yo creo que yo me lo pensaría de lanzar el mismo producto, o tal vez lanzar algo que sea diferente. Y luego, en el tema de la distribución, pues eso, saber si me conviene más tener una tienda en línea o una tienda física o las dos. Bueno, pues, ¿cómo construimos una estrategia de salida al mercado? Estos son los siete puntos que debe contener una estrategia. Primero que nada, identificar el Buyer Center y los Buyer Persona. Ya lo del Buyer Persona, yo creo que ya más o menos lo tenemos dominado. Hay que trazar una matriz de valor y una estrategia de mensaje para cada persona. Hay que comprender el recorrido del comprador, elegir una estrategia de ventas y crear un contenido. Y además, optimizar, medir y optimizar. Eso no puede faltar. Vamos a ver algunas de ellas. O todas, más bien dicho. Bueno, número uno, identificar el Buyer Center, que es como el centro de decisión de compra. Y son como las personas que tienen alguna incidencia en la decisión de compra. Se dice que en promedio hay un 6.8 de tomadores de decisión. O sea, 6.8 personas interviniendo para que se dé una decisión. No siempre es que exactamente son seis personas. A veces una persona puede ejercer uno o dos roles o más de eso. Dependerá de la magnitud de, por ejemplo, si estamos vendiendo a una empresa. O qué tipo de producto es. Si es para el hogar, por ejemplo. Si es una cocina, intervienen más de una persona al momento de decidir la compra. Si es una playera o una camiseta. No, ¿verdad? Solo interviene a lo mejor el que la va a usar. Y tal vez el que va a comprar con él. Que le dice, no, te queda bien o te queda fatal o qué sé yo. Cualquier consejo. Entonces, estos son los siete roles. El iniciador, el usuario, el influenciador, el decisor, el comprador, el aprobador y el guardián. El iniciador es el que ve, ¿verdad? La oferta y que dice, hey, eso está súper bien para la empresa. Luego viene el usuario que es precisamente la persona que lo va a usar. El influenciador es el que convence a todos de que el producto se necesita sí o sí. Y el decisor es el que da la aprobación final. El comprador es el que ve. El aprobador tiene el dinero. El aprobador es la persona que empuja la iniciativa a una escala mayor. Casi siempre estos son los medios altos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Mayra, supongo que llegará, licitará, pasa la licitación. Y al final llega al jefe, al gerente. Y él dice, no, pues sí, aunque el servicio de Mayra me gusta. Se ajuste a lo que nosotros necesitamos. Pum, la prueba y ahí va. Y luego está el guardián, el que bloquea todo producto y se impone a que se apruebe. Siempre hay una persona así en la casa. Hay una persona así que dice, no, eso es muy caro. No lo compremos ni lo vamos a utilizar. Al igual que en las empresas, ¿verdad? Siempre habrá alguien, muy probablemente la gente de contabilidad. Y no es por cargarles la situación a ellos, pero ellos tienen que velar por los recursos. Y siempre están midiendo todo hasta el último momento. Este es un pequeño ejemplo de cómo se podría ver el buyer persona con cada uno de los roles, ¿verdad? El iniciador, si estamos hablando de una empresa, podría ser el representante de ventas, ¿verdad? El usuario, igual, podría ser un representante de ventas. Esto si nos ponemos en función de que vamos a venderle un CRM, por ejemplo. Y el influenciador puede ser el supervisor de ventas, el decisor puede ser el gerente, el aprobador, el director ejecutivo, ¿verdad? El mero jefe que dice, sí, sí, lo necesitamos, todos le están diciendo que lo necesitan y él dice, ok. Y el director financiero es el que suelta el dinero, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Aquí están los 2.000 dólares, compren ese CRM. Y el administrador, el que vela por los recursos, puede ser que sea el guardián y que diga, realmente lo necesitamos, no pueden seguir trabajando 15 horas al día para ordenar la información. Y ahí, ¿verdad? Sigue la discusión o no. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es trazar una matriz de valor y una estrategia de mensaje de marketing para cada persona. Entonces, sigamos el ejemplo. Por ejemplo, en este caso, se va a vender, por ejemplo, un CRM, ¿verdad? Ya lo vimos en el caso de Houseput y, pues, sería más o menos así, ¿verdad? Los puntos de dolor. Los puntos de dolor no es que le duela la cabeza, no es que le duela una mano, ni mucho menos. El punto de dolor se le conoce a aquella limitante, a aquel problema que está sufriendo un buyer persona. Y entonces, digamos que para el usuario podría decir de que el punto de dolor que tiene es que pierde horas de trabajo en tareas administrativas, por ejemplo. Que lo ponen a hacer muchas cosas y no le queda tiempo de llegar a la cuota de las ventas. Y entonces, lo presionan para que actualice el estado de la relación con los clientes, pero realmente él está en esa situación. O hago cosas administrativas o vendo. O sea, no me da tiempo, no me alcanzan las horas de trabajo para eso. Eso sería como que su problema principal. Y entonces, vengo yo y como ya sé que es el problema principal que tiene, me froto las manos y yo voy a centrar el valor de mi producto de acuerdo a las necesidades que él tiene, a los problemas que él tiene. Y entonces, mi producto le va a ayudar a los vendedores a ahorrar una hora cada día. Y esa hora les va a generar más tiempo para alcanzar sus cuotas, para alcanzar sus metas. Y además, le va a quedar tiempo para actualizar el estado de la relación con los clientes sin esfuerzo personal. Es decir, a un clic. Y entonces, ya voy ahí relacionando las cosas. Y entonces, la armonía total se da en el mensaje de marketing. Donde yo le voy a decir, olvídate de perder tiempo en documentar la relación con tus clientes. Obtén más tiempo para venderla. ¡Pum! Suscríbete acá. Y entonces, acá el supervisor de ventas que se ha estado quejando porque la gente no ve, no le está rindiendo, ve esto y dice, esto es lo que necesitamos para que mi equipo de venta llegue a esas maravillosas metas y todos ganemos. Y entonces, va y le cuenta al gerente de ventas. Y le dice, ¿sabes qué? Hay un CRM que nos va a ofrecer esto, nos va a ofrecer, nos va a dar más horas para hacer más, para optimizar nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Y le dice, ah, ok, dice el gerente como decisor, me parece, pero lo tengo que escalar al director ejecutivo. Y se lo presenta al director ejecutivo, ¿sabes qué? Tenemos este CRM que cumple estas, estas, estas funciones. Y aparte nos va a dar tiempo para que los vendedores también le dediquen un par de horas al tema administrativo. Y entonces, ok, me parece, y ya sigue en la secuencia. Entonces, al tener claro el dolor, ¿sí? Los puntos de dolor del usuario o del rol que sea, nosotros tenemos que adaptar ese producto o servicio a esos puntos. Y finalmente nos va a dar un mensaje, que es la forma en que lo vamos a vender. Y ese mensaje lo podemos dar a conocer en formato de audio, en formato de video, en formato de una imagen, en formato de un meme, de lo que quiera, ¿sí? De acuerdo. Y lo van a poner en los medios donde está su audiencia. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto? Sería bueno de que eso se lo, lo pudieran intentar hacer ustedes, ¿verdad? Identificar esos puntos de dolor y luego adaptar su producto a eso y generar un mensaje de marketing. Ahora bien, tenemos que hay que comprender el recorrido del comprador. El recorrido del comprador es simple, es lineal. El comprador solo descubre que tiene un problema, una necesidad, empieza a investigar al respecto, hace una lista de soluciones potenciales y luego se dedica a contactar. Eso es todo lo que hacemos nosotros como consumidores, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, lo que hacemos. Entonces, nosotros, como nos tenemos que poner en sus zapatos, entonces tenemos que dar a conocer esos contenidos, esas soluciones, de forma así, lineal, súper rápido. Y por eso es que se hace el trabajo de colocarse en los primeros motores, en los primeros lugares de los motores de búsqueda. Porque cuando esta persona dice y busca CRM, yo tengo que haber hecho el trabajo de aparecer en esos primeros 10 lugares. Sea por trabajo orgánico o sea por trabajo o por pago, ¿verdad? Por una publicidad. Por eso son importantes los motores de búsqueda. Por eso es que cuando estas personas anden navegando en las redes sociales y yo ya le capturé sus cookies en mi sitio web, allá en las redes sociales otra vez le va a salir la publicidad. Y uno dice a veces, qué raro, acabo de estar allá en Google buscando una información de esto y ya me está apareciendo acá en Facebook, por ejemplo. Pero es por eso, porque cuando ustedes ven y aceptan las cookies, ya le vendieron el alma al diablo. Ya lo sabemos todo de ustedes. Entonces, eso es lo que hace, ¿verdad? Y luego el recorrido del comprador desde la vista, desde la óptica del vendedor, es un embudo, el famoso embudo de conversión. Que en un inicio está donde tenemos que hacer el mayor trabajo de atracción para que lleguen. En el medio está la consideración y al final está la decisión. Por ejemplo, yo cuando anduve buscando temas para estudiar mi maestría, yo me acuerdo que yo me quedaba en la primera etapa, en la primera etapa donde llegamos todos, porque nos gusta un contenido, pero luego dependerá de los recursos y seguimos adelante. Entonces, yo decía, ay, qué súper chévere, me están dando esta guía y esto es lo que yo quiero estudiar. Y luego en el medio quizás me daban un mil librito, algún caso de estudio, algún webinar. Y yo decía, súper chévere, pero ya cuando llegaba a la realidad que era de pagar, ya no me alcanzaba. Entonces, yo decía, bueno, no, será otra oportunidad. Pero así es. A medida que va bajando en el embudo, va haciéndose más, menos cantidad de gente. Por eso es que lo que nosotros les tenemos que ofrecer tiene que ser de valor. Porque muchas veces esa gente que llega a la última etapa sí tiene los recursos, pero no los logramos convencer. Así que ahí entran las pruebas gratuitas y las llamadas, ¿verdad? Bueno, y al final, cuando ya hemos estudiado al mercado, al, perdón, al consumidor, ya sabemos cuáles son sus puntos de dolor, qué es lo que nuestro producto puede hacer por ellos. Entonces, vamos y elegimos una estrategia de ventas. ¿Qué tipo de estrategias existen? Bueno, usualmente existen cuatro que son como las más principales, pero hay más. Entonces, el modelo autoservicio no es un modelo que uno va en el carro y compra la hamburguesa o algo así. No se trata solo de eso. Se trata de que uno puede realizar la compra o el consumidor puede realizar la compra por sí mismo. No necesita asistencia. Caso que les mencionaba de Netflix o de Amazon o cualquier Spotify, lo que sea. Porque hay tanta información que es tan claro que yo no necesito que alguien me esté diciendo si cómpralo o que me convenza. Más bien dicho, ya el contenido lo hace. Y por lo general, son productos o servicios que no tienen un alto poder adquisitivo. Luego viene el negocio de ventas internas. Este sí necesita ser atendido por un representante de ventas para llegar a un acuerdo. Perdón. Usualmente este tipo de modelo de negocio. Son aquellas ventas que son de alto poder adquisitivo. No estamos hablando de 10 dólares. Estamos hablando de un poquito más. Luego, hablamos del modelo de negocio de ventas de campo dirigido a ventas empresariales. En esto creo que me va a entender bastante Mayra y cualquiera que le haya vendido a una empresa. Acá hay que ir, ¿verdad? Es de campo, ¿no? Es cosa de que, ay, solo le voy a dar una llamadita y un correo, ¿no? Es que uno tiene que perseguirlo. Hay que hacer lobby con ellos. A veces toca invitarlos a comer y se queda medio pobre uno, pero bueno, todo sea por el contrato. Y así toca con ellos. Adelante. ¿Quiere decir algo? Es divertente realmente. Digamos, nosotros si queremos ganar un cliente, ya va la prueba de menú. Y es un gasto extra. Así es. Es una inversión. Es una inversión. Y no le ha tocado nunca invitar a comer a alguien. También. De llevarle comida también. Sí, que bien. Eso de venderle a las empresas no es más fácil. Porque siempre quieren... Es todo regalado. Ajá. Quieren una prueba de verdad. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a vender software. Puchica, a veces tiene que llegar el representante, instalarlo en una máquina que funcione y ahí le deja una prueba. Y pues sí, esa es inversión. Porque imagínese, mandar a un representante quizás a instalar algo que se tarde una hora instalándolo. Pero en lo que va, en lo que vuelve, gasto de combustible, etcétera, etcétera. Entonces es una inversión, ¿verdad? Y luego tenemos el modelo indirecto. Sí, iba a aportar algo más. Adelante. No, igual nosotros la inversión de recursos humanos, pues, porque ya va el chef, el capitán, mesero, mantelería, cristalería. Es que es grande la inversión, pero así son los contratos también. Ni modo, inversión es grande, ¿verdad? Ahí viene la recompensa. Pero así es, con las empresas toca andarlos chinchineando un poquito para lograr algo más. Y bueno, tenemos el modelo indirecto, que las ventas se realizan por medio de una agencia externa o un partner. Esto ocurre bastante cuando, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los cursos de, hay una empresa que vende cursos, que se llama Creana. Ellos alojan cursos. No es que ellos los produzcan como tal, sino que ellos son partner de alguien que ya lo creo. Por ejemplo, yo podría crear un curso e intentar venderlo en su plataforma. Claro, obviamente uno sabe que tiene que dejarles un porcentaje de ganancia de lo que uno gana y aparte el alquiler de la plataforma. Entonces, sí funciona, pero bueno, también igual, vea, todo requiere una inversión. Así que por eso son los modelos que nosotros podemos elegir de ventas que va, o sea, que va a ser determinante dependiendo del tipo de cliente que yo tenga, ¿verdad? Del estudio que yo haya hecho de mi buyer persona, del estudio de la competencia, del estudio de mi producto en sí, cuál es lo que resuelve. Entonces, en ese sentido yo voy a ir caminando hasta obtener la combinación perfecta para que cuando mi producto salga al mercado realmente sea exitoso y no se me vaya a desplomar en un año. Generar interés a través de estrategias de inbound y outbound marketing. Estrategias de marketing digital y de marketing convencional. Es una estrategia de marketing 360. Generar contenido, no me voy a entretener mucho en eso porque ya sabemos cómo hacer eso, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en esta clase con antelación, pero lo que queremos es hacer, llevar ese tráfico hacia nuestro sitio web, hacia un formulario, a una página de destino para obtener esos datos y después poder hacer la llamada respectiva o darle seguimiento. Y finalmente, pues, tenemos la optimización, ¿verdad? Todo lo tenemos que medir. Acá tenemos algunos indicadores de desempeño o KPIs, como se les conoce, para la gestión de, por ejemplo, un equipo de venta. Son una tasa de conversión, pero igual ahí les he presentado una lista de algunos KPIs que usualmente se utilizan. Por ejemplo, tenemos el costo por clic, el número de campañas mensuales de pago por clic, número de nuevos leads o prospectos, número de leads calificados, tasas de conversión, de leads de ventas, porcentajes de clics de páginas web, costo por lead, costo por conversión. Bueno, todos estos, sé que son un poquito raros estos términos porque a lo mejor no están ustedes relacionados con el tema de puestas en marcha de campañas en plataformas digitales, pero es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Es decir, todo lo que nosotros invirtamos lo podemos medir. Por ejemplo, si yo invierto en una campaña y costo por clic, o sea, cada vez que le dé clic a una persona al anuncio, me va a generar un costo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Igual el número de campañas mensuales por clic, el número de nuevos leads que yo puedo obtener a partir de una campaña, eso también se contabiliza y eso me va diciendo que tan exitosa o no son mis campañas, los leads calificados. Bueno, y así cada uno de ellos, ¿verdad? Todos tienen un porqué, ¿verdad? Pero uno se va familiarizando con ellos en la medida que uno va utilizando las herramientas digitales, ¿verdad? Porque todas estas nos ofrecen estadísticas donde van a haber estos numeritos y otras que los pueden construir ustedes también, ¿verdad? Así es que, pues básicamente en esto estábamos en la clase del día de hoy. Es importante que nosotros, como les digo, armonicemos tanto lo que hacemos en el mundo digital como en el mundo convencional para poder sacar nuestros productos al mercado. Todo cuanto hemos visto hasta la fecha involucra muchísimo el cliente, su comportamiento, qué es las plataformas que más consume, dónde se encuentra, cómo puedo llegar a él, cómo puedo generar esos mensajes de marketing que realmente hagan eco en ese público objetivo para que finalmente, pues, me compren, pues, todo lo que estamos buscando es eso, que nos compren más. Pero necesitamos estar presente en todos los frentes posibles, sean estos de marketing digital o sean estos de marketing convencional. Y para eso nos sirven las estrategias de salida al mercado. A ver, ¿alguna pregunta al respecto? Mientras la piensan, vamos a pasar lista. Ok, Norma Patricia. Estamos acá a Glenda, Natalí. ¿Dónde está? Jacob Isaías. Tampoco vino. Bueno, Mayra Gabriela Cubías. Presente. Ok. Andrea Ivón. Presente. Muy bien. Kimberly Alejandra. Presente. Ok. Gabriela Alejandra. Bueno. Josué Alexander Flamenco. Presente. Ok. Mayra Lisset. Presente. Y tenemos a Ricardo Antonio. Presente. Bueno, ahí estamos. Pasamos la última lista. Y nada, pues, no sé si tienen alguna. Bueno, mañana vamos a ver el tema del posicionamiento al mercado. Eso sí es importante también. Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Queja? Adelante. Hola. Mira, una consulta, Laura. Cuando nosotros hablamos de lo que vendemos, ahí va incluido la propuesta de valor y la propuesta básica, ¿verdad? Que es lo que decía el compañero cuando usted le preguntaba que qué vendía. Él dice, pupusas. Eso es como el producto básico. Ajá. Pero aparte va también la propuesta de valor, que es lo que nos diferencia de la competencia. Entonces, en esa parte nos enfocamos, ¿verdad? Al inicio. Sí, sí, por supuesto. Eso prácticamente en la propuesta de valor y la necesidad que solventa mi producto es en lo que yo me debo de enfocar para poder generar mis elementos diferenciadores. Y la forma de comunicárselos al cliente de una forma clara porque no siempre es que vamos a decir las cosas tal y como nosotros las vemos como empresarios, ¿verdad? Sino que tenemos que generar un mensaje de marketing. Como por ejemplo, este que veíamos acá en el ejemplo que les presentaba. Este que está acá. Si ustedes ven, obviamente acá dentro del mensaje como tal existe lo que está vendiendo este CRM, que es ordenar la información y optimizar el tiempo. Pero no lo dice como tal en el mensaje. Pero sí está claro, ¿verdad? Porque le está diciendo que se olvide de perder el tiempo en documentar la relación con los clientes, ¿verdad? O usted tiempo para vender más. Entonces, esto va de la mano. Obviamente, lo que me decía Saúl es que el producto básico que en este caso el CRM vende es ordenar la información, ¿verdad? Eso es lo que las personas vemos normalmente. Pero lo que está atrás de eso, ¿verdad? La necesidad que solventa son necesidades de tiempo, de organización. Y lo que yo le voy a decir como propuesta de valor es que yo le estoy dando tiempo. Tiempo que él pierde en otra manera de ordenar la información, en otra manera de procesarla. Y el tiempo que yo sí le voy a dar si compra mi producto. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí. Ya me quedó, bueno, bastante claro. Gracias. Ok, a la orden. Tengo otra preguntita por acá. Ok, bueno. Si no hay preguntas, vamos a cerrar la clase el día de hoy. Siempre agradecerles, ¿verdad? Que se hayan presentado de forma virtual, obviamente. A tiempo. Ruego las disculpas. Ya apagué mi minuto que debía. Así es que estamos bien, creería yo. Y si estamos mal, me lo dicen también. ¿Verdad? Pero nos vemos el día de mañana. Aunque no les ponga el mensajito, ustedes ya saben que tenemos una cita. Y que es algo que se me caiga el mundo entero, pues yo no vengo a clases. De lo contrario, aquí vamos a estar, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.